Toronto, la Cinemateca TFF de Toronto, con la curaduría del cineasta Guillermo del Toro, llevará a cabo una retrospectiva de la historia del cine mexicano y proyectará 25 filmes que abarcarán 6 décadas. Definido por el TIFF como, multipremiado, y cineasta, sui generis, del Toro, quien recibió el premio Oscar y el León de Oro por su película La forma del agua, será curador junto con la programadora de cine hispanoamericano del TIFF, Diana Sánchez. El TIFF se refirió al cine mexicano como una, rica historia cinematográfica, y anunció este martes que la muestra se titulará Sui Generis, una historia alternativa del cine mexicano, y se realizará del 28 de febrero al 6 de abril de 2019. Esta, vista distinta del cine mexicano, incluirá películas de la época dorada de los años 30 y 40, así como las del inicio de su renacimiento contemporáneo en los noventas. La muestra tendrá varias cintas poco comunes y de archivo y entre los presentadores estarán Arturo Ripstein y Paz Alicia García Diego, quienes en 2015 presentaron dentro del Festival Internacional de Cine de Toronto La Calle de la Amargura, protagonizada por Patricia Reyes Espíndola, Nora Velázquez y Silvia Pasquel. Te recomendamos, y Alicia Aparicio, protagonista de Roma, Realiza la Mejor Actuación 2018 El co-curador del Toro señaló que la retrospectiva del cine mexicano no sólo explora algunas de las cintas que más han influenciado en mí y en la presente generación de cineastas trabajando actualmente en México, sino que también refleja la profundidad y la riqueza del cine de mi país, género, filmes. De autor, así como cine independiente, el director de Pacific Rim y Crimson Pica agregó que muchos de los filmes que se presentarán fueron hechos por cineastas que no dudaron en jugar con temas, con costumbres sociales y con historias que desafían géneros. Esta serie aluda a una diversidad de idiosincrasia que es únicamente mexicana, enfatizó el cineasta Jalisayense, quien radica en Toronto. Por su parte, la programadora Diana Sánchez indicó que el público de Toronto tendrá la oportunidad de ver en la pantalla grande, el calibre y la diversidad de las cintas que se han producido en México desde hace décadas y que claramente han influenciado a la presente generación de maestros mexicanos. La retrospectiva está llena de gemas ocultas y clásicos, añadió la programadora de origen español. La Cinemateca TIFF está proyectando en 4K Dolby Atmos y con salas llenas la cinta Roma, del mexicano Alfonso Cuarón, quien también ganó el León de Oro y es favorita para los premios de la Academia. ¡Suscríbete al canal!